Un saludo cordial a todos. En esta oportunidad explicaremos cómo acceder a la opción de documentos desde nuestro correo electrónico de la Universidad Continental. Para ello, deberemos dirigirnos a los nueve puntos de aplicaciones del correo electrónico y seleccionar la opción documentos. En esta opción podremos visualizar los documentos que hemos cargado, hemos utilizado, así como también podremos seleccionar una plantilla o un documento en blanco. Para este caso crearemos un documento en blanco, por lo cual haremos clic en blanco. Se nos aperturará la siguiente interfaz en la cual podré construir mi documento utilizando este procesador de texto. Para ello, en la parte superior simplemente haré un clic para asignar un nombre a mi documento y podré iniciar a escribir el texto que deseo. En este caso tendré la opción de formato. Simplemente puedo seleccionar un estilo de texto o escoger un tipo de fuente, tamaño, utilizar los estilos de letras que es negrita, cursiva y subrayado, un color para este texto, alineamiento, entre otros. Si yo por ejemplo deseo resaltar este texto y presionar la tecla B, podré darle un color negrita y también puedo visualizar la parte del esquema, el cual nos va a ayudar al momento en que se gestionen mis títulos. Para poder cargar una imagen, simplemente debo ir a la opción insertar, imagen y tendré las opciones para poder utilizarlas, ya sea subiendo desde la computadora, buscando en la web, dentro del drive, las fotos, usando la cámara web o una URL. También puedo insertar tablas, dibujos desde nuestro drive, gráficos estadísticos, notas de pie de página, caracteres especiales y ecuaciones, así como también un índice para poder tener nuestro documento ordenado. En cuanto a las opciones de formato tenemos las opciones básicas, ya sea de texto, estilos de párrafo, columnas, interminado, encabezados de pie de página y números. También tendremos una opción en el menú de archivos que me va a permitir descargar mi documento, ya sea en un formato de doc, un formato de open documents, un formato pdf o como si fuera una página web. Una opción también muy interesante de este procesador de texto es si en caso nosotros resaltamos un texto y hacemos un clic derecho, tendremos una opción que es explorar y definir. Si usamos la opción de definir, nos mostrará el diccionario de lo que significa, pero si en caso utilizamos la opción explorar, nos hará una búsqueda a través de internet y podré utilizar la información que yo crea conveniente para este caso. En este caso estoy entrando en la opción de imágenes y voy a insertar una imagen de esta manera. Otra opción que tiene incluida este procesador de textos se encuentra en la opción de herramientas, el cual significa dictado por voz. Se nos aperturará el siguiente icono, el cual nos pedirá permisos para acceder al micrófono y de esta manera podremos ir dictándole a nuestro documento el texto que deseamos escribir, pero utilizando en este caso la voz, como se puede apreciar en este ejemplo. Hacemos un clic para detener y ya tendremos un texto dictado por voz y ya nos estará escribiendo solamente. Otra opción muy interesante que cuenta es para el caso de los tipos de fuente. Si en caso veo que las fuentes que tengo no son de mi agrado, puedo incluir nuevas fuentes a mi documento de texto, buscando así un estilo diferente a los que ya tengo. También existe la posibilidad de agregar complementos adicionales, los cuales me van a permitir hacer determinadas actividades en base a nuestras necesidades. como se puede apreciar, tenemos un estilo de mapas, para hacer firmas, para hacer nube de palabras, entre otros. De esta manera voy a poder agregar complementos adicionales a mi aplicación de procesador de texto. Tenemos la opción de compartir. Esta opción nos permitirá que ingresemos el correo electrónico de las personas con las cuales voy a trabajar de manera colaborativa, determinando en sí el permiso de acceso que debe tener mi documento. Ya sea que puedan editar, solo puedan comentar o puedan ver simplemente el documento. También cuenta con unas opciones avanzadas para generar enlaces para que puedan ser compartidos y acceder a este. Un punto muy interesante al momento de trabajar de manera colaborativa, con mis compañeros o inclusive yo solo, es la utilización de la opción de historial de versiones. Si yo me voy a archivo, historial de versiones, podré visualizar un historial de las versiones que he estado realizando y los cambios que se ha ido produciendo a medida que ha ido avanzando la construcción de mi documento. Si en caso yo estoy trabajando de manera colaborativa, aquí me aparecerá el nombre de todas las personas que han estado interviniendo en algún momento de la construcción de este documento. Cuando nosotros trabajamos de manera colaborativa, se nos habilitará un campo de chat, el cual me va a permitir comunicarlo de manera escrita con mis compañeros, inclusive de manera simultánea. Una vez que, por ejemplo, he terminado de adaptar mi documento, simplemente me voy a la opción que dice archivo, me voy a descargar y lo puedo descargar en formato Word, como se puede apreciar. Simplemente aperturo el documento una vez terminado y puedo trabajarlo también sin problemas en formato Word. Como se puede apreciar en este momento. Muy bien, muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.